Mayeli Alonso, expareja sentimental del cantante Lupillo Rivera y madre de su hijo, asegura que el cantante de la dinastía Rivera es un mal padre y que jamás se ha hecho cargo del infante que tuvieron juntos, por lo que ella se hace cargo de todos los gastos y cuidado del niño. En una entrevista para diversos medios de comunicación, Mayeli Alonso declaró que Lupillo Rivera, incluso antes de que se divorciaran, jamás aportó ni un solo peso para la educación o entretenimiento de su hijo y mucho menos para su salud. Desde que me divorcié y antes de que me divorciara, no me apoyaba con ni un peso, ni un dólar, ni nada, todos los gastos de mi casa, todos los gastos de mi hijo, doctores, vacaciones y seguro de salud. Además, aseguró que desde antes de que Lupillo Rivera decidiera asociarse con la ex socia de ella, Daisy Cabral, con quien enfrenta un juicio por incumplimiento de contrato, ella se sentía traicionada por él. Recordemos que cuando Mayeli enfrentó la demanda, Lupillo decidió apoyar a Cabral en vez de a quien fuera su esposa. Mira, yo por Lupillo me he sentido traicionada desde hace mucho tiempo, entonces ahorita no cambia mi sentimiento hacia él, comentó Mayeli. Todo esto luego de que saliera de la audiencia con Daisy Cabral para llegar a un acuerdo legal, el cual no se pudo llevar a cabo ya que se le cayó el sistema a la corte estadounidense y se tuvo que posponer la audiencia. ¡Gracias!